Uno de los pedidos del sector indígena para dialogar con el gobierno durante las protestas era que los ministros Osvaldo Jarrín de Defensa y María Paula Romo de Gobierno presentaran la renuncia a sus cargos. Aunque esto no entró en los acuerdos, los movimientos siguen insistiendo en aquello, ante lo cual Romo informó que no ha renunciado a su puesto. No he puesto a disposición del presidente mi renuncia, el presidente siempre tiene a su disposición mi cargo y el de todos los funcionarios de libre remoción. Sin más detalles, esto lo dio a conocer en el marco de la presentación del balance de los 11 días de protestas en el cual indicó se registraron 1.507 heridos, de ellos 435 son policías y actualizó el número de detenidos. 1.330 aprendidos en total. De ese total de aprendidos, 57 personas son personas extranjeras. La Defensoría del Pueblo también presentó su balance a través de un informe en el cual establece 1.192 detenidos, 8 fallecidos y 1.340 heridos. En torno a las víctimas mortales, Romo señaló que se han podido verificar 6 muertes por accidente de tránsito o caídas. Hay una persona incluida en la lista de la Defensoría del Pueblo cuyo nombre no lo encontramos en ninguna institución, que no está en ningún reporte y que podría tratarse de un nombre repetido de esa misma lista que efectivamente es una de las personas que sufrió una caída en San Roque. Chaluisa José Rodrigo. Coincide como José y Chaluisa con el otro nombre, pero hay un segundo nombre distinto. Por eso en la lista de la Defensoría del Pueblo aparecen como dos personas distintas. Sobre la octava persona dijo existe una investigación en Fiscalía y Dinased, pues es una muerte producida por arma. Este hecho se produjo en Kumandá, no se produjo en las zonas en donde habían los enfrentamientos o la actuación de la policía. Entonces este es un dato relevante para las investigaciones para saber si se trata de una muerte violenta que sucedió en la ciudad de Quito o si está de alguna manera relacionada con las manifestaciones. En cuanto a las afectaciones a los bienes de la Policía Nacional, las autoridades indicaron que son 108 vehículos entre motos, patrulleros y un blindado, además de varias UPCs. Son 31. En Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, en el Distrito Metropolitano de Quito tenemos 18 UPCs atacadas, en Pastaza, en Pichincha y Sucumbíos. Finalmente Romo destacó que pese a las versiones surgidas en torno a personas supuestamente desaparecidas, informó que no existe una sola denuncia de aquello. En Quito informó Adriana Rojas.